Más que todo no es un gameplay, sino que es algo que les debo informar y perdonarán, perdónenme por todo lo que ha pasado últimamente porque como les voy a contar pues mi computador se dañó, lo tuve que formatear, le hice un pocotón de cosas, lo actualicé y bueno, el computador básicamente se había dañado, se borró todo y pude salvar algunas cosas que eran mis videos y las imágenes que se poner en mis videos y pues tuve que instalar de nuevo la acción, lo que es lo que permite grabar la pantalla, tuve que descargar de nuevo el Sony Vegas, entonces pues fue algo muy muy difícil, agotador y pues me costó harto pero aquí ya tienen Minecraft y es el primer juego que he instalado para avisarles mientras juego, entonces vamos a coger cualquier mapa, vale y les voy a ir explicando, ok Super Mario y vale entonces lo que les quería decir es que perdón por estar ausente, no sé cuánto estuve ausente con respecto a los videojuegos y todo eso, con los gameplays y con ustedes y muchos me han dicho, oye Daniel porque no haces de nuevos videos y yo les digo, perdonen es que mi computador se había dañado y pues explicando más que todo lo que pasó, pero ya habrán más cosas nuevas, más gameplays, he descargado varios juegos, ya tengo más cosas y estoy feliz porque ya de nuevo entro al juego por decirlo así, ya empiezo de nuevo con los gameplays, ya van a ser más divertidos y no, 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 pa' tu casa, 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 no, me votó, bueno, entonces los gameplays van a ser más divertidos, y eso, pues que más puedo contarles y pues claro, cierto, se me había olvidado, por estar ausente varios días estaba con 61 suscriptores, antes que todo muchas gracias por los suscriptores, ya voy a hablar por eso y al estar ausente de los gameplays he bajado de 61 suscriptores a 82 suscriptores y yo como que, ok, y después ya subieron los suscriptores otra vez a 61, se añadieron más y bueno, se emparejó pero en fin, el tal es que pues bajé y subí de suscriptores, no debo perder de vista a mis suscriptores porque pues ellos se suscriben para ver mis videos y para divertirse con mis videos, pero como les digo, pues al estar ausente he perdido suscriptores y he dicho mucho la palabra suscriptores y en fin, vamos a otro mapa, entonces, como les iba diciendo, perdón, y muchas gracias, cierto, por los suscriptores, les agradezco mucho, 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 estoy muy feliz, somos 61 personas y tengo una enderpearl, vamos, bajemos por aquí, au, ok, dos manzanas, vale, 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 pongamos esto, 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 esto aquí y organizamos bien, listo, vale, 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 ok, excelente, dejamos esto aquí y ponemos el peto de diamante Y vale, llevemos esto Y miremos si dejamos aquí Exacto, vale Nos vamos de una vez al centro Perdón, me despliqué Entonces, no me acuerdo que estaba diciendo Gracias por los 61 suscriptores, personas Todos los que miran mis videos Se les agradece Cojamos este, cojamos este Cojamos este, cojamos este Pa' tu casa, pa' tu casa, pa' tu casa Pa' tu casa, pa' tu casa, pa' tu casa, pa' tu casa Ajá, 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 excelente Papá, vale Me dejó unas cositas al menos Miremos lo que me dejó Pero aquí no, aquí es peligroso Como ya vieron, es peligroso Estar aquí, excelente Oh, ok Perdón si me salí del tema Ya, ya vuelvo Esperen, no, no, como les digo Les dije que es peligroso, peligroso, muy peligroso Y me mataron Vale, entonces Les agradezco a mis 61 suscriptores Espero que crezcamos más Por favor, compartan el canal Ok, no Eso sonó como que muy Ayúdame Aunque sí es como ayuda Porque si compartes mi canal A otra persona De pronto le alegras el día Y pues me ayudas a mí Porque tú me alegras el día Y si compartes el canal En YouTube Perdón En Facebook Si lo compartes Pues te envío un saludo De parte Mía Entonces digo Vale Gracias a tal persona Por compartir mi video Y Los saludo Los saludo a mi canal Y en fin Pues vamos a jugar Una última partida Vale Esta Esta Yo conozco los cofres secretos De esto Y muy poca gente Los conoce Y pues a veces Sé ganar Espero ganar esta partida Y vale Hubo un problema Mientras voy Bueno, mientras voy jugando Hubo un problema En mi computador En que los drivers No funcionaban Y mi computador Se 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 me lengua la traba Hubo un problema En que mi computador Se desactualizó Feísimo Y se tenía que Instalar los drivers Y un poco de cosas Y bueno En fin Y Pues Tuve que actualizarlos Y gracias a eso Pues Mi computador Ahora está full Ya pueden coger Cualquier juego Porque antes no se podía Y Y eso Antes no podía Instalar este juego Y ningún otro Porque tenía que instalar Por ejemplo Para que coja Eh Para que pueda coger Este juego De Minecraft Se necesita Java Y Y eso Entonces Tenía Imagínense Todo el tiempo Que tenía que hacer Para instalar Java Mientras se ejecutaba Y tenía que hacer El Java Correcto Y pues Yo era Como que Qué desesperación Porque Eh No cogía bien Y ha sido Por los drivers Siempre fue por eso Y Estaba triste Porque Pues Decía Entonces ¿Qué le falta Al Minecraft? Eh Para que me coja O ¿Qué le falta Todo? Entonces eran Los drivers Y Si no saben Que son drivers Pues Busquen en YouTube Tutoriales Vagos O si no En Google Y Pues Eso Que Bueno No soy el único Ya alguien más sabe La existencia De estos cofres Y Pues Ok ¿Qué fue eso? ¿Quién está aquí? Mátate 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 Afuera 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 A tu casa Excelente Vale Necesito No No Alguien está aquí Alguien está aquí Lo sentí Lo sentí Lo sentí Lo sentí Lo sentí Muere 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 Bueno Yo creo que ya es hora De que me despidan Y No me acuerdo Ah vale Entonces Tuve que hacer un poco de cosas Por ejemplo Para instalar Sony Vegas Tenía que instalar Aparte Un sistema De Microsoft Que permitía Que cojan Los otros sistemas De Microsoft Que era de Sony Vegas Porque Sony Vegas Es de Microsoft Creo Y Y vale Pues tuve que hacer Un pocotón De cosas Bien Mamonas Que Pues Me tomó varios días Y Eso No tengo nada más que contar Ya les expliqué Todo lo que ha pasado El problema de mi computador Porque se me dañó Y todo Y Pues Eso Ya subiré más Videos constantemente Porque Como ya saben He dejado Mucho Mucho Tiempo De Lo que es Youtube Y Y pues Mis suscriptores Y todo eso Mira Parkour Vamos a ver si puedo Ok Bueno Creo que no puedo saltar este Donde lo haga ella Ok Y Ella puede y yo no Que vergüenza Vale Entonces Amigos Ya estaremos hablando En un próximo video Espero que les vaya bien Y Suscríbanse en el canal No olviden comentar Y ya estaremos viéndonos En un próximo video Antes que todo Recuerda Compartir el video Porque yo te saludaré En la próxima En el próximo video Que suba Compartirlo en Facebook Entonces Ya estaremos hablando En un próximo video Y Que les vaya bien Y Adiós Tomas Morricas Música 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 Amén ¡Suscríbete al canal!